Eh, y hola amigos, soy Saint Masters con un nuevo vídeo, si no, no es mi canal, bienvenidos, y si no, también estamos aquí con bastante más gente, preséntense, chicos. Hola. Hola. Hola, negro. Buenas, chicos. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño survival. ¿Quién va a tener el segundo capítulo, ya, para ir diciéndolo? Eh, yo. Deja de picarse con el mismo árbol, lo mejor lo veis. Bueno, vayan a recortar madera, yo les voy a hacer el cuerpo. Ah, ya tengo zetas, mirá. ¿Alguien creo que quiere esto para bongos? ¿Te recuerdas a Lucardelli, macho? Todo el rato haciendo bongos. En la casa de los pitufos. No, callate, Nico. ¡Maldito! Nico quería desarmarte la casa de los pitufos y hacer la comida. Eh, ¿quién va a ir a minear? Nico, que es el que más encuentra. Ok. Bien. Bien, esto es un poquito. Trabajo de todas las series, hacer el pico. Uh, hay zetas rojas. Y ya tengo un pollo. Alguno que vaya sacando el pitufo y prepare el horno, ya. Que ya tengo cosas para... No pico. Eh, Hernán, necesito uno, dos, tres de madera. O sea, ya presurizada para hacerme los tarros, porque ya tengo para hacer estofado zetas. ¿Dónde estás? Ya que bien. Si, las champivacas se encuentran acá. Las champivacas, porque se puede ser. No, aquí no. No. No, enlace en el mundo. ¿Dónde estás? Bueno, metalera. Yo estoy sacando zetas. Todas por ahí y yo... Me fui lejos. Ya tengo otras cosas. Tres solamente en medio, no puedo. No puedo. No puedo. Carbón. A ver. Seis. Siete. Me faltan dos y ya está. No quiero romperlo todo. Listo. Eh, necesito los tarros. Eh, necesito nueve tarros. Para hacer nueve. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Bueno. Hace cuatro más. Y guardamos un tarros más para después. Tengo cuatro. Y lo repartimos. Y uno de los plantas. Sí, como somos cuatro. Y lo reparto. Eh, lo quito. Lo quito bueno eso. Acá está atrás de ustedes. Ah, sí. Eso estoy faltando. Esto empieza a ser demasiado fácil, chicos. Porque ya estamos... Eh, a aire de recono me aguante en un segundo. Bueno, como somos tantas gente, pues se hace muy fácil, ¿verdad? Yo tengo carbón. Tengo carbón. Tengo carbón. Tengo carbón. Tengo hierro. Tengo carbón. Tengo carbón. Tengo carbón. Y agarra. Y plantaré una de cada una. Toma, Simmaster. Toma. Te doy dos para vos. Dos para cada uno, vamos a hacer. Toma uno. Dos. Ahí está. Toma, Macpanda. Toma, Macpanda. Ahí hay dos. Toma, Nico. Tengo hambre. Listo. De nada, de nada. De nada, gracias. Gracias. Sí, sí, sí. A partir de ahí. Estas, las que voy a dejar acá, son para plantares. ¿Por qué? Ahí está uno. Che, hay que movernos a ir a nuestra futura mansión. Sí, yo quise hacer una casa arriba del árbol, como la estamos haciendo en otro lado. No. No, no sé. Yo quiero encontrar el bioma de la jugla. Sí, déjame ver qué caso. No, eh. No, esto me da. No, esto me da. ¿Alguno tiene un hacha? Necesito un hacha. No, creo que nadie. De piedra, aunque sea de piedra o de madera, porque acá hay un árbol de cuatro. No nos apara. ¿Se puede funcionar? No, lo mismo que nos apara con estos cabritos. Lo mismo que hay en Shaw la naranja. No te levantar. Pero, noä, dan, dan. Tienes un S. El maestro mío. de piedra bueno dame la misión que voy a ir a cazar ahora acá atrás yo voy a agarrar madera es que yo tengo una espada de hierro tengo una espada de hierro voy a agarrar madera con la mano que nadie se puede hacerme un nacho me parece que acá es un buen lugar para hacer una casa necesito subir arriba del árbol eh tierra necesito venga 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 te encontré venga 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 miren este ahí subo mirar esto what the foia? ya hay mas que encontraste venga a ver yo tambien encontré un montón de setas ah si hay cosas rotas es porque yo las rompi nooo no 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 eres mía y solo mía vaya a morir para mí mas o menos quiero ver como se podría hacer la casa desde arriba del árbol Malito lag A ver, malito lag Si, ya tengo para hacer la casa Nico Si Venga en un segundo, te pese a mi Tengo ya para hacer la casa Bueno Nico, vos te pídate No, sin TP, sin TP Bueno, que vengan caminando hasta a mi Las coordenadas, a ver Bueno, después lo digo Yo voy preparando la casa Para que la gente... Pero sea la bonita Tengo mucho lag Yo tengo manzanas Voy así picando de la madera blanca Como al piso o algo de la casa Somos cuatro, ¿no? Si Queda un lugar para nuestro Nuestro Paso sobre Ah, eh, si, como no te comenté Pero yo en un vídeo Conter que hicimos entre nosotros tres Y dije que Cada diez episodios Iba un... un suscriptor Iban a votar Hoy tenéis que poner un comentario Yo, yo o vos Tengo en un comentario diciendo Directo O... Juego con suscriptores Cada diez episodios O sea, un directo O un suscriptor ¿Cuándo con suscriptores? ¿Cuándo con suscriptores? Vamos, maldito lag Si Eh, chicos Tengo para tres Solo me faltan más Muy poco Me falta muy poco Me falta tan poco ya Me falta tan poco ya Por fin Por fin Más estoy iniciado a matar vacas Más vacas, más vacas Está asesinando vaca, eh ¿Cuántas vacas hay por dios? Dejados Para reproducirlas Lo mismo, eh No, necesito su cuero para hacer una armadura Bueno Dejados Para reproducirlas Lo mismo, eh No, necesito su cuero para hacer una armadura No, necesito su cuero para hacer una armadura Pero buscan Después de darme un acuerdo Y lo traemos Y es una gran parte De eso Había daño Por si les interesaba No, no nos interesaba para nada ¿Libera la Willy? Sí, libera la Willy A ver Ya tengo la estructura de la casa Necesito que me traigan Yo tengo un regalo para todos ustedes Pero es en la bonita, sin tierra, ¿no? No, sí, sin tierra Lo que necesito Bueno, hacete unas tijeras Y venir a arreglarme todo el piso Como hicimos antes ¿No? Ahí está, se cubrió Necesito mucha madera ¿Quién tiene madera? Yo también necesito mucha madera Yo tengo Pero para hacer la casita Sí, trémela a mí Que yo estoy haciendo la casa Bueno, pues ya consigo yo mi propia madera Oh, qué malo Che, ¿dónde está? Estoy en un árbol Fíjate que estoy rompiendo todo Estoy a unos pasos de ahí Donde estábamos nosotros Para abajo, arriba, izquierda, derecha ¡Suscríbete! ¡Ah, es la coordenada, ya te digo! ¡Dame madera, mucha madera! ¡Mucha madera! ¡Dame madera, dame madera! ¡Dame, dame, dame! X1... X161 y... Z282 Sí, me sobra mucha madera y todo. ¿Luchaste, panda? Estoy yendo. ¿Qué ha arribado a un árbol? Ya te vi yo. ¡Jue, esa tu madre! Va a ser bastante grande, eh, la casa. Sí, sí, sí. A mí me da un poco petaíto cuando grabe. Acá, hasta acá, sí, hasta acá va. Hierro. Vamos a cubrirlo con este árbol. Ahí, perfecto. Ya está, ahora necesito toda la manera que se pueda conseguir. ¡Ah! Venga, vengan acá arriba, vengan acá donde soy yo, vengan. ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy minando, estoy minando. Ya le digo las cosas. Venme. X161. Dicí la puesta. Oh, mira, se iba a aguantar. Hola, acá está ahí. ¿Qué me decimos? Eh, acá arriba, estamos acá arriba. Ahí le puse las coordenadas en el chat. Mírenlo arriba, ¿no? Sí, miren arriba, estamos en un árbol. ¿Y cómo sobra este árbol? ¿Cómo sobra el árbol? ¿Cómo sobra el árbol? Eh, hay una pared de piedra, necesito escaleras. O, necesitas alguna manera para subir. Un esqueleto, Panda, métete para ahí. Hay esqueletos. ¿Alguno trajo tijeras? No creo que yo tengo madera para rellenarlo, pero una sola tengo acá. No, se me rompió el pico. Estoy en peligro de más. ¿Alguno tiene hambre? ¿Alguno tiene hambre? Porque tengo una manzana. No, yo tengo un poquito. Si alguno tiene hambre, en el horno se está cocinando filetes. Pero traigan todo para acá, que ya está hecho esto, el piso. O sea, la base de la casa ya está hecho. Que alguien me ayude. Si, vamos a hacerme. Eh... Ayúdalo. Voy para allá. Necesito... La madera, Panda. Dame la madera. ¡No! No, ese árbol, ese árbol no vamos a usar. Dame, dame toda la madera. No, he perdido filetes. ¿Eh? Ah, el cofre se quedó ahí hasta el nuevo aviso. Eh, dame las dos, sí. Sí, dame. Voy a mezclar como mezclé en el otro lado. Pasá. Nos quedamos sin el cofre hasta el nuevo aviso. ¡Ey, para allá! Y no quiero otro. Ah, ahora voy a ayudarte yo. Aguantame un cachito que termine de hacer la base de la casa. Ahora sí, Master. ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Daros prisa! ¡Uy! Modo forever alone on. Subid todos al árbol, deprisa, que tengo cuatro cosas. Uy, me caí. No, abajo no me caí. No puedes dormir, hay monstruos cerca, me cago. Maldito sea. Pasan a matar al esqueleto que está ahí abajo. Che, necesito más... La conferencia. No, no dije nada. Uy, que si me caigo. Uy, me caí. Voy a matar al esqueleto. Voy a matar al esqueleto. Me está dando. Acá está, acá está. Es mío. Ya, a ver, ya lo maté. Intenta dormir ahora. Pero estoy... Funciona o no funciona, pues... Yo tengo que subir al árbol. ¡Zombie, no! ¡Zombie, no! Sí, puedo dormir. ¡Ay! ¡Zombie, no! ¡Puedo dormir! ¡No! ¡Ahí está! ¡Puedo dormir! ¡Yo no! Me voy a morir. Me voy a morir. Ahí voy, maleta. Ahí voy. ¡Morir! 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 No hay ningún material para subir. Ahí trago la escalera. ¡Oh! 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 ¡Hasta acá llegué! ¡No! ¡Me caí! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Estás? Sí, duérmanse, duérmanse ya. Hay monstruos cerca, ¿no, mi hijo? ¿Nico? ¡Más fuerte ese! ¡Ah! ¿No se está dormiendo igual? ¿Nico? Estoy matando abajo. Ahí voy. Aunque tenga miedo corazón, me meto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nico! ¡Sube! ¡Ah, dale! ¡Te subo! ¡Eh! ¡Tengo un arco! ¡Tengo un arco! O sea, no hay monstruos cerca, maldito, se da. Para, yo le voy a dar con el arco. A ver dónde está. Cuidado, dale, dale. No tiene flechas porque yo tengo el arco. No. Ah, ahí voy a encontrar cerca. Me la juego. Me morí. Yo tengo más vida y le estoy más brincando. Me tira un TP rápido antes de perder mis cosas. Espera que espere, todavía nos voy a recoger todo lo del cofre. Pongan a tener un segundo. Wuh. ¡Ay! Me estoy atrapado. voy a agarrar todo lo del cofre no puedo abrir el cofre ahi esta ahi voy hay que agarrar todo lo del cofre me tiran un tp me tiran un tp me tiran un tp suba suba corre ahi los veo ahi estoy atrás suyo que miedo necesito mis cosas porque estaba las tiene panda corres corres metes en la cama muy bien que sera que este un problema ahi esta le tiene daúl para saltar cuando amanezca vamos a seguir a ver quien puso una cama doble yo a un problema cama de matrimonio ay bueno yo me dormí aqui eh daúl toma tus cosas ee va dame la vida después dame 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 listo acostate dale veni eh no te comiste misetas hijo mil no aca me falta un estofado podime tr Bretta en la camara ahi va acosta de patale Ah, mirate que voy a dormir con el dao Exacto Dale, panda Por fin Bueno, de día A ver, eh, necesito madera Pero urgente porque tengo que terminar todo el piso Te aceptan el escándalo Ey, loco Salí, me encanta Necesito mucha madera Ey, no importa si lo hago de madera mezclada O sea, distintos colores de madera No, pero hazla bonita El piso no importa Lo que importa es alrededor Eso sí, tengo que hacerlo todo de una madera especial Hacé madera oscura con madera clara Si, como hice, como había hecho ya Si, como no No hay spam, cállense No digan nada Como de la madera esta Donde está nuestro árbol Che, eh, el piso no hablas de hojas No me molesta Ya está el piso, ya lo terminé Ah, ya tengo una subida espectacular Vengan Ahora que voy a romper esto No, 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 no Necesito... Eh, materiales Para hacer el piso Yo me preocupo por la casa, solo traiganme los materiales Yo tengo que seguir una rueda para... ¿Sabes a donde vamos a terminar la casa? Acá en el árbol, vamos a hacer una casa del árbol No, en el siguiente episodio Porque ya se me ha tardado el tiempo Eh... Ok, así es Y bueno, amigos, lo sabéis, si queréis más vídeos, dadle a like Y bueno, pues... Esto ha sido todo, adiós, adiós 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 Adiós